¿Qué tal amigos? Cibernauta, qué bueno que nos acompañe una vez más en este subprograma Nutribella. Mi nombre es Silvia Martínez, vamos a platicar acerca de los regeneradores de células cerebrales. Claro que se puede, ¿quieres saber un poquito más? Comenzamos. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos el día de hoy acerca de la neurogénesis, que es precisamente la capacidad que el cuerpo tiene de generar nuevas células cerebrales, por ejemplo neuronas. Que bueno, pues hasta antes del siglo XX se pensaba que la capacidad de generar neuronas solamente era al momento del nacimiento. Entonces ya después de ahí, la tasa de neuronas iba disminuyendo poco a poco, hasta que la persona, pues bueno, ya perdía mucha capacidad, por ejemplo, de aprendizaje, de razonamiento y demás, cuando se iban acabando esas neuronas y que ya no teníamos capacidad de generar nuevas neuronas. Sin embargo, en el siglo XX se descubre que el cuerpo tiene esa capacidad de generar una nueva cantidad de neuronas. Ese proceso se le llama neurogénesis. Hay que distinguir la neurogénesis durante el desarrollo, durante el nacimiento y la neurogénesis en una persona adulta. Por supuesto, la neurogénesis en una persona adulta, la tasa, la cantidad de neuronas que fabrica es mucho menor, pero sí se pueden fabricar nuevas neuronas para generar esas conexiones sinápticas también y que esas conexiones sinápticas, pues mejoren el funcionamiento del cerebro. ¿De qué forma? Bueno, pues el cerebro, por ejemplo, puede mejorar la capacidad de aprendizaje, aumentar la memoria, aumentar la capacidad de razonamiento, prácticamente volvernos más inteligentes. Y bueno, los investigadores, las sugerencias que nos dan de verdad son muy fáciles de seguir porque no necesitas ni siquiera suplementos o fármacos o algo además de lo que consumimos, de lo que comemos, de lo que hacemos todo el día para que esa neurogénesis se lleve a cabo. Las sugerencias que han dado es lo siguiente. Número uno, tienes que mantenerte activo, hacer mucho ejercicio, sobre todo no es tanto la cantidad de ejercicio o qué tan fuerte lo hagas, qué tanto esfuerzo le pongas el ejercicio, sino que lo hagas diario, diario, diario. Que tengas disciplina para hacer ese ejercicio, ya sea simplemente salir a caminar, salir en bicicleta, nadar, por ejemplo, pero que lo hagas todos los días. Se sugiere a la misma hora que te generes una rutina, ¿verdad? Y que con eso sería más que suficiente para que el cerebro tuviera la capacidad de generar nuevas neuronas. Otra sugerencia es que tu dieta sea una dieta baja en calorías. O sea, ya de entrada hay que evitar el azúcar blanco refinado. Mucha gente elimina la sal de su dieta que por la salud y demás, pero antes de la sal deben de evitar el azúcar refinado. Nos hace más daño, sobre todo porque la consumimos en cantidades ridículamente elevadas. Por ejemplo, contiene en azúcar blanco refinado los refrescos, el café a veces lo endulzamos con el azúcar blanco refinado, los pasteles, las galletas, los postres. Están en todos lados el azúcar. Y si usted prepara, por ejemplo, aguas naturales, aguas de frutas, le pone dos cucharadas grandes de azúcar blanco refinado. Imagínese. Y así se preparan todos los alimentos que se endulzan con azúcar blanca refinada, le ponen demasiada azúcar. Entonces, hay que evitarlo. Hay que bajar las calorías en nuestra dieta porque si tenemos dietas altas en calorías, no se puede llevar a cabo esa neurogénesis. No puedes fabricar neuronas, no puedes fabricar células cerebrales nuevas. Entonces, bajo consumo de calorías, hay que hacer ejercicio, hay que incluir también, ¿verdad? Hay que incluir también los sentimientos, una relación emocional estable, una relación amorosa, pero sobre todo con esa parte implícita. Que es la actividad sexual. Porque también está comprobado que la actividad sexual desencadena un montón de reacciones químicas en nuestro cerebro. Por ejemplo, nos hace fabricar neurotransmisores. Hace que las conexiones sinápticas sean de mejor calidad. Genera muchísimas cosas que al final, como un producto de esa cascada de reacciones químicas, es la fabricación de células nuevas en nuestro cerebro. Entonces, la actividad sexual tiene mucho que ver en la capacidad de nuestra mente, nuestro cerebro, la salud del mismo. ¿Qué otra sugerencia nos hacen? Bueno, pues sabemos que la carne de pescado, ¿verdad? Que es rica en ácidos grasos y que esos ácidos grasos tienen mucho beneficio para nuestro cerebro, nuestra salud mental y en general física, ¿no? Del hígado, de la sangre, de los músculos, de los huesos. Bueno, la tendencia hoy en día, en cuanto a las investigaciones, se han dado cuenta que muchos vegetales también tienen esos ácidos grasos, esa capacidad antioxidante de los pescados y que inclusive tienen ese efecto antioxidante un poquito más acentuado. Es decir, es más efectivo, por lo cual la tendencia es ahora combinar esos pescados con plantas medicinales. Por ejemplo, el salmón, el atún, por ejemplo, la sardina, el bacalao. Pescados que generalmente se utilizan para cuidar la salud del cerebro, se deben de estar combinando, por lo generalmente, con plantas que tienen esa capacidad como la cúrcuma, por ejemplo, como el azumate de Puebla, como los ginseng, como el té verde, los arándanos, son vegetales especialmente utilizados para la salud del cerebro. ¿Y qué les parece si damos una fórmula para aquellas personas que por algún accidente, por ejemplo, cerebrovascular, algún golpe, algún traumatismo, algún problema de su desarrollo que es epiléptico o tiene algún problema del cerebro que le impide tener un buen rendimiento? Pues hay que darle una fórmula magistral para que considere todos esos factores, que considere los aspectos nutritivos, los aspectos emocionales y otras cositas más de las que vamos a platicar, que todo se englobe en una fórmula magistral de plantas y suplementos alimenticios, la vamos a proporcionar regresando del corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia Sin Número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, entonces vamos a dar ya la fórmula que quedó pendiente. La fórmula para aquellas personas que tienen un problema con el cerebro. Así tal cual físicamente. Llevo algún golpe que dice desde ese golpe, ya no recuerdo las cosas. Un accidente en automóvil, por ejemplo, una que era muy fuerte, que incluso la persona daña su cerebro de tal manera que olvidan caminar, olvidan hablar, por ejemplo. Olvidan capacidades básicas que aprendieron de bebés, de niños y que ahora tienen problemas con esa actividad. Y tienen que volver a aprender a caminar, a hablar, a desarrollarse socialmente. O quieren recuperar esa memoria porque quizá perdieron recuerdos y demás. Es decir, queremos regenerar el cerebro, queremos incentivar a la fabricación de célula nueva, queremos incentivar la neurogénesis en la etapa adulta. Queremos que el cerebro tenga su oxigenación, su circulación, todos los sistemas que lo nutren y lo hacen funcionar correctamente, bueno, que sean eficaces, que sean óptimos. Bueno, la fórmula es la siguiente. Comenzamos con la primera planta de nuestra fórmula. Una planta que me encanta mucho, sobre todo cuando ya hay algún tipo de lesión en el cerebro, inflamación, desgaste, se llama cholla. Es una planta desértica. Cholla es excelente para ese tipo de complicaciones o de problemas. La siguiente tiene que ser cúrcuma, una planta que tiene muy buenos antioxidantes, que es excelente para ese aspecto vascular de la circulación, de la calidad de la sangre y oxígeno hacia nuestro cerebro. Continuamos con otra planta que es hojas de aguacate. Ahí también hay que considerar que los parásitos nos pueden quitar mucha fortaleza, mucha energía, mucho entusiasmo, motivación y que incluso hay parásitos que pueden llegar al cerebro y comerlo, la cisticercosis. Bueno, entonces hojas de aguacate hay que incluirla. Y por último vamos a incluir brami, una planta asiática con una capacidad de regeneración celular, bueno, muy, muy asombrosa. Entonces la fórmula en plantas quedó así. La primera planta fue cholla, cúrcuma, hojas de aguacate y brami. Eso hay que revolverlo, hay que mezclarlo. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso. La fórmula la pueden tomar los diabéticos, los hipertensos, no hay ningún problema. Y suplementos alimenticios, cápsulas. La primera, semilla de uva con colina. Esa es la primera, vienen juntas. La siguiente cápsula tiene que ser lecitina de soya. No hay que dejar de lado este suplemento que tiene muchos años utilizándose. Pero las investigaciones siempre, los nuevos resultados la confirman y la confirman que es excelente para el cerebro de una nueva forma. Ahora sirve para esto, ahora sirve para otro. Pero sabemos que para el cerebro es un suplemento muy especial, lecitina de soya. Además, para prevenir colesterol, triglicéridos y problemas hepáticos, problemas metabólicos que disminuyen la capacidad del cerebro. Y por último, vamos a utilizar ginseng del sur. No podemos dejar de lado los ginseng cuando estamos hablando del cerebro, sobre todo porque son raíces para la longevidad del mismo. Entonces, son tres cápsulas. Semilla de uva con colina, lecitina de soya y ginseng del sur. Hay que tomar una de cada una tres veces al día antes de los alimentos. El té como agua de uso y el tratamiento sería por ocho semanas. ¿De acuerdo? Y no deje de lado, por favor, que a la par de su tratamiento tiene que hacer ejercicio. También hay que ejercitar el cerebro, hay que ejercitar la mente. Juegos como memorama, ¿no? Descubrir las parejas, las cartas iguales es un muy buen juego. El ajedrez, por supuesto. Los retos de lógica. Hay que leer mucho también, incentivar a la imaginación. Hay que escuchar música. Música clásica favorece mucho el desarrollo de la mente. Por supuesto, hay que buscar música que sea armónica. Es decir, que lleve un ritmo calmado, relajado, para que no altere las emociones, sino que al contrario, las puede ir relajando. Y todo eso a la par debemos de llevar relaciones, por ejemplo, sociales, familiares, muy estables. Porque cualquier tipo de problemática en lo social, en lo sentimental, pues también es una problemática, es una confusión que se genera en el cerebro y que puede causar bloqueos. Puede causar que la persona no pueda hacer sus actividades rutinarias normales por estar pensando en su complicación, en su problema, en su situación urgente de resolver. Entonces, hay que buscar una estabilidad, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos la fórmula magistral para que nos sea de mucha, mucha, mucha ayuda. Bien, amigos, mi nombre es Sino Martínez. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en la página de Facebook, Sinoe Asesor Herbolario. Y, por supuesto, la página de Internet, Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx. Amigos, por mi parte, sería todo. Que tengan excelente día. Música Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Música Música